¡Sana Pásquez! Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal Que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el coyol Soy puro guanacasteco, sabanero y montador Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal Que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el coyol Soy puro guanacasteco, sabanero y montador Llevo dentro de mi alma el paisaje natural De la caña y los maizales, de los ríos y del palmar Soy puro guanacasteco por la gracia del Señor Y es por eso quizá que llevo el alma entera de trovador Mi piel luce de un negro pintón, dorado de llevar tanto sol Y mis ojos son dos luceros, a sabache como el carbón Y mis ojos son dos luceros, a sabache como el carbón Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal Que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el coyol Soy puro guanacasteco, sabanero y montador Soy puro guanacasteco que ando siempre en el corral Soy puro guanacasteco más que la chicha y que el tamal Que las tortillas, los perrerre, que los marquesotes y que el coyol Soy puro guanacasteco, sabanero y montador Soy puro guanacasteco como no hay otro mejor Soy puro guanacasteco, mujeriego y peleador Es la historia de un hombre valiente Alonso Rodríguez Valerín Es humilde y lo quiere la gente También a su carreta y su buen chapín Y por Milín lo conoce su pueblo Que son Santa Rosa y Villa Real De Calacas y de todos y lo buscas Mientras no le dejes amarrado el perro De Calaleña y arena Arrofrijoles y may Poste pala cerca como agua y arena de mar Poste pala cerca como agua y arena de mar Cuando le estaba jalando el may A Roger Coscolo y Cachepalo Venía la carreta a reventar Y Roger contento se encontraba Y cuando la estaban descargando Solo tres sacos